Música A mí me lo presenta Mario Martel Leo Dan Peruano Peques es hermoso para recibir el Comunista Ferencia Música 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 Sé queés lo que piensas, mucho más de tu oficio Sé que te amaré, sé que te amaré mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré Sé que vos piensas, mucho más de tu oficio Sé que te amaré, sé que te amaré mi amor Sé que te amaré mi amor ¿Quién contiene la ilusión? En esta corta vida Vimos un mejor amor Es el que pronto olvidas En este siglo Vivir como viven Los enamorados Que te quiero Abrazarte Abrazarte amor mío Solo yo Solo yo Murmurarte de partito Por amor Por amor Si no pudieras Vivir Un amor ¿Cuánto será? Si un día Con un día con una razón Que no sabe dónde estoy Y se llama soledad Como sufre un corazón Cuando un amor se va Y cuando un amor se va Tú no piensas si es mejor Olvidar si va a recordar Y ahora que se resulta final lo que es Cuando un amor se va Tú no piensas si es mejor Porque ya se ve Verdad Escucha sus Sus latidos Mi corazón Mi corazón Conredo Mi corazón ¿Cuándo regresarás? ¿Cuándo te acordó? ¿Y cuándo, cuándo, dónde nos apuró de su voz? Mi corazón herido, que pide tu voz, que pide tu voz No quiere amor ni lo, tú sabes que no es bueno Gracias por ese fuerte aplauso Por la venta de mi corazón herido Quiero mandar tu vida, mi vida Para nunca separarnos, mi amor Para nunca separarnos, mi amor ¿Cuándo regresarás? ¿Cuándo te acordarás? ¿Y cuándo, cuándo volverás a curar su voz? ¿Cuándo regresarás? ¿Cuándo te acordarás? ¡A mi amor! He comprobado que yo te quiero Tú eres mi vida Cuando te adoro Tú ser Cristina Si tú te alejas Y no regresas Ay, me lastimas Cuando te adoro Tú ser Cristina Ya no podré vivir Si tú muy lejos estás Regresa mi vida No me harás pensar más Enamorado estoy Tanto es sin mi vida El amor a vos Y el grito Y el dulce Cristina Cuando el grito Que no esté Cristina Tú sabes que siempre serás El amor de mi vida Si tú te alejas Y no regresas Y no regresas Ay, me lastimas Cuando te adoro Tú ser Cristina Ya no podré vivir Si tú muy lejos estás Regresa mi vida No me hagas pensar más Enamorado estoy Tan joven sin mi vida Enamorado estoy De ti Mi dulce Cristina Mi dulce Cristina Mi dulce Cristina Porque yo te rindo De mi amor Y eso tú muy bien Lo sabes Me dejó Me recuerda De mi Cristo Morir Ok, cariño Bueno Que encontré Yo en ti Mañana Es el otro día Quiero volver A vivir Tratando Poquito a poco No te pasas Ver recocer No te pasas Te pasas Amorado Enamorado Y no regresas Y éxito De amor Encara Te pasas hand assets No me dasas Y el patrullo se me puse a morir, yo voy a morir Pero no, no hay nada de miedo, como no hay un río Tengo un golpe en cada mañana, mirándole el tiempo Y el patrullo se me puse a morir, yo voy a morir Y el patrullo se me puse a morir, yo voy a morir Y el patrullo se me puse a morir, yo voy a morir ¿Qué te voy a hacer en esta vida feliz? ¡Sinqui mary! ¡Sinqui mary! ¡Sinqui mary! Se estoy midiendo por mí Un abrazo, un buen aplauso. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. 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 No podré olvidar La noche que me pese Estas dos cosas que pasó aquí Es el tiempo que me puedes mirar Es el tiempo que me puedes mirar Es el tiempo que me puedes mirar Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Los amo, gracias. Muy lindas todo. Muy bonito, hermoso. Tiene una voz hermosa. Que siga cultivándola. Encantadísima con esta música del recuerdo. Es un artista exclusivo. Tiene una voz hermosa y encantador. Todas las canciones estuvieron bien compuestas. Sus tonos estuvieron adecuados. Fue perfecto. Fue perfecto. Fue perfecto. Tiene una voz hermosa. Fue perfecto. Fue perfecto. Estar a la voz hermosa. Fue perfecto. Fue perfecto. Gracias por ver el video.